¿Qué tal amigos? Muy Buenas noches, ya estamos con ustedes en vivo a través de Redco y Cuitlalay y Canal 56 Televisión de Cuitlalua en donde estamos contentos y llenos de mucho optimismo porque esta noche desde el restaurante familiar Siete Mares tenemos la presencia en vivo y a todo color de los aquí están señoras y señores ellos son de Limón municipio de Cuitlalua de Veracruz y esta noche vienen llenos de mucha alegría traen mucha vibra para que usted pueda bailar allá en casita y desde luego los amigos que aquí nos acompañan pueden hacerlo también ya que la pista está completamente disponible para todos ustedes pero antes de empezar quiero mandar un saludito rápidamente para Quesos Cuitlalua de Martín Moreno que a él debemos estas playeritas que aquí tenemos miren señoras y señores muchas gracias a Martín Moreno de Quesos Cuitlalua allá en los Estados Unidos a donde se encuentra esta gente bonita el aplauso que se escuche en esta noche bonita voten los aplausos voten los aplausos pues amigos vamos a continuar con esta música porque eso venimos a bailar y a disfrutar tenemos muchos saludos tenemos mucha música usted ya en casita puede solicitar sus temas favoritos y nosotros con mucho gusto les vamos a complacer desde el restaurante familiar Siete Mares aquí en Cuitlalua de Veracruz ellos son los y 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 ¿Tú quién es? Yo soy Juan Valdés ¿Tú quién es? Yo soy Juan Valdés Mexicano pa' lo que quiero ser Voy siempre cantando Tanto café, feliz y contento Yo soy Juan Valdés, voy por la montaña Tanto café, me pongo El sombrero ¿Tú quién es? Yo soy Juan Valdés ¿Tú quién es? Yo soy Juan Valdés Mexicano pa' lo que quiero ser Voy siempre cantando Tanto café, feliz y contento Yo soy Juan Valdés, voy por la montaña Tanto café, me pongo el sombrero Yo soy Juan Valdés, voy por la montaña Tanto café, me pongo el sombrero Yo soy Juan Valdés, voy por la montaña Tanto café, me pongo el sombrero Yo soy Juan Valdés, mule y el machete Juan Valdés, Juan Valdés Saludos para el equipo de Gustralay, compadre Salud, hoy Y yo, hoy Y nos fuimos, compadre Bueno amigos, pues sigue el ambiente Bueno, hace rato de, eh, estaba yo comentando que dije Martín Moreno Y es Martín Montero Eso es lo correcto Así que Billy Martín, allá en los Estados Unidos La culpa la tuvieron las ondas hercianas Así es que siempre debe de haber una excusa Por cierto, quiero mandar un saludo muy cariñoso Hasta Tennessee Para la disco móvil Oasis de Jesús Moreno Ahora sí lo dije bien, correctamente Porque, oiga, ustedes que andamos de error en error Que ya a veces no siento los duros Siendo los tupidos ¿En qué cámara estoy, señor director? En la cámara del centro Pues ahí estamos con todos ustedes En vivo y en directo Desde el restaurante familiar Siete Males Llevándoles a ustedes El inigualable sabor Del grupo de los Cuitver Aquí en Cuitláhuac Si usted lo duda Aquí está Señoras y señores Aquí tenemos a los Cuitver En vivo y a todo color Por cierto, me llama la atención El tremendo Gael Que está allá En la percusión Miren ustedes Qué chamaco Tan pequeño Pero eso sí Con una calidad artística De primera A ver, vamos a darle un aplauso A este joven Que desde muy pequeño Ya está Aquí En este equipo Que es ni más ni menos Que los Cuitver Así que, señoras y señores Vaya que estamos De fiesta Aquí en este restaurante Familiar Siete Males En donde usted puede venir rápidamente Con toda la familia Y puede usted Desde luego Disfrutar De los ricos platillos Con estilo jarocho Cien por ciento La mojarrita frita El cóctel de camarón De jaiba De pulpo En fin De todo lo que se refiere A mariscos Aquí En el restaurante Familiar Siete Males Señoras y señores ¿Qué tenemos a continuación? Para que la gente Baile y disfrute al máximo Yo quiero bailar la cumbia Esto se llama Yo quiero bailar la cumbia Con el sonido inigualable De los Cuitver De Limón Veracruz Vamos a bailar Señoras y señores Eso Seguimos bailando Y gozando Cumbia Con los Wilter Y bailar a gozar Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia ¡Vaya, bolito! ¡Gózalo! ¡Gózalo, compadre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya, don el texto! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Uy, uy, uy! ¡Saludos para Bobby! ¡Vantámoslo, compadre! ¡Vantámoslo, compadre! ¡Vantámoslo, compadre! ¡Vantámoslo, compadre! ¡A todos los obreros! ¿Por qué? Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia Y con los twitters Y eso es la humana americana Oye Juanito ¿Por qué? Y eso va para toda la gente bailadora ¿De dónde compadre? A Zayaza Paso del Bancho a Benacruz Y de Patraca compadre Eso Uy Uy Que lo siga bailando bonito Sabor, sabor Los aplausos Eso es todo Señoras y señores Vaya que el ambiente se está prendiendo Poco a poco Aquí en el restaurante familiar Siete mares De Cuitláhuac, Veracruz Bueno, seguimos mandando saludos Y esto se va para el Norte Carolina Para Arturo Moreno Pues muchas gracias Arturo También por todo lo indicado Saludos para el equipo Estat Eric y Juan ¿Dónde están por ahí el equipo del Estat? Eric y Juan Están por allá ocultos los muchachos Pero bienvenidos Aquí al restaurante familiar Gracias por estarnos acompañando Muchachos Para el manager del grupo A Cuitver Chido Chido Montero Chido ¿Quién es Chido? Aquí nos pusieron Chido Ah, en el Norte Ah, muy bien Señoras y señores Así que para el manager del grupo A Cuitver Chido Montero Vaya pues el saludo cariñoso También el saludo hasta Tennessee Para Juan Moreno Señoras y señores Así es que Sí, aquí ya lo teníamos Por ejemplo Nos ponen por aquí Que es Móvil Móvil Oasis Perfecto Pues va el saludo para todos ellos Por cierto Martín Montero Pues muchas gracias De verdad Por todo El apoyo Juan Juan Montero también Perfecto Pues muchas gracias Porque sin todo lo que ustedes han hecho Nosotros podemos seguir adelante En este gran programa Que es Ritmo y Sabor En donde mis compañeros Tanto el señor Enrique Turcot Y mi amiga Anita Lagunes Bueno pues Por causas de fuerza mayor No pudieron estar con nosotros esta noche Pero hasta donde estén Vaya pues el saludo Allá en Lomangosta ¿Verdad? Hasta Lomangosta Municipio de Carrillo Puerto Veracruz Y mi compañero Enrique Enrique Turcot Que por cierto El próximo sábado Estaremos por allá En un lugar Muy cerquita ya Por la Mistequilla ¿No? Por el Ojo Chal Allá estaremos festejando El quincogésimo aniversario De los audaces De El Ritmo Pero eso será El próximo sábado Los invitamos Para que nos acompañen Pero en esta ocasión Estamos en vivo En directo Con en este grupazo De verdad Que su música Nos hace sentir El calor tropical Del estado veracruzano Y ellos son Los Cuitber Orgullosamente De Limón Municipio de Cuitlagua Señoras y señores ¿Qué tenemos a continuación? Para quedar Se llama Yolanda Bueno Este tema bonito Lo voy a dedicar Para mi carnalita Yolanda Allá en Costa Maloapan De Carpio Veracruz Esto es Yolanda Cuitber Yolanda Yolanda Cuando te vi por primera vez Aquel momento Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que me desespero Oye Riqui Sabor 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 A bailar a gozar Hasta Costa Maloapan Compares Saludos Para ti Señora Yolanda 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 Y a bailar con los cuiters Como Cumbia Sabrosa Vaya Señor Juanito Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz En las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz En las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que me desespero ¡Ay! Llegó el sabor Eso Hasta donde compadre Y esto se va La salubrera americana ¡Sí! ¡Ah! Y para todos los sonideros Sabes lo que sí ¡Ah! Y ayer que si te se va De bailar Dejalao Y vamos a compartir La traducción en vivo ¡Ah! ¡Luvia! Llegó el sabor Señores, señores, señores En las blancas y en las negras Directamente desde el espacio Del macho de Veracruz Mi compadre ¡Alberto! ¡Bienso! ¡Vámonos verano sabrosito! ¡Gózalo pica! ¡Gózalo compadre! ¡Echale pica! ¡Echale pica! ¡Vaya Bobby Moreno! ¡Hasta la centría! ¡Gózalo compadre! ¡Suscríbete al canal! Que por ti me muero, sabes que te quiero y me desespero ¿A dónde están los aplausos? Me pregunto yo Estos aplausos, que se escuchen fuerte, que se escuchen bonito en esta noche En que tenemos la presencia en vivo y a todo color del grupo Kwidber Vaya el tema de Yolanda, uno de esos temas bonitos que no pasan de moda Porque la gente lo sigue disfrutando, lo sigue bailando en los diferentes eventos En donde se presenta el grupo Kwidber Vamos a continuar, señoras y señores, con más Por cierto, mando un saludo cariñoso para toda la gente del heroico Puerto de Veracruz Gracias también por estarnos acompañando en esta super noche bailable En este sabadito alegre, 10 de febrero Ya estamos a 10 de febrero, que rápido se está yendo este mes Ya que enero, pues, creo que nomás cerramos los ojos y acabó enero Pero ya estamos ahorita en el mes más loco del año Y estamos felices y contentos de estar aquí en el restaurante familiar Siete mares Pues vamos a continuar, señoras y señores, con más música Pero antes, quiero decirles a ustedes que para contratar al grupo Kwidber Lo pueden hacer a los siguientes números telefónicos ¿Quién me los puede informar por ahí? Para que estemos bien enterados por ahí A ver a la patrona dónde se encuentra por ahí Bueno, pues en la siguiente ronda la pasamos para que nos digan los números telefónicos Porque hay gente que quiere contratar al grupo Kwidber ¿Cómo le hacen? Bueno, pues en unos momentos más les vamos a proporcionar ¿Cómo? Ah, cómo no Vamos a darles aquí un saludo para el amigo Miguel Santos Montalvo De Santa Bárbara, Carrillo Puerto Que están mirando transmisión desde Florida Cómo no, el saludo para todos ustedes Y también dice por aquí, saludos para el amigo Richard Valdivia de Limón Y para César Ramírez González Que nos miran desde Florida también Pues el aplauso para ellos Gracias mi gente bonita Allá en el norte de los Estados Unidos Es un placer, es un gusto Estar en vivo presentando a estos muchachos Que vaya que le ponen sabor Le imprimen esa alegría A la música 100% tropical De nuestro querido Estado Jarocho Vamos a continuar con otro super tema musical Al estilo inconfundible de Los Kwidber Y esto se llama El Galancito del Barrio El Galancito del Barrio ¿Seré yo? Es Kero Castañeda Es Kero Castañeda Ya me dijeron si es cierto Allá Pablito El saludo va para Pablito González Pablito Vaya Pablito Tengo vecino en mi barrio Que le gustan las muchachas Porque le gusta la cumbia Y aunque no tiene plata Ejecutivo de nada Le beso oscuro Gorita blanca Siga todo volumen Y hasta la gente se espanta El Galancito del Barrio No lo quiero ver Vacilando en las esquinas No lo quiero ver Le beso oscuro Gorita blanca No lo quiero ver Que se vaya por otro barrio No lo quiero ver Que se vaya Que se vaya compadre Hasta León la Berijala Vaya Juanito Hasta Lanche Veracruz Y hasta Veracruz Allá con Pablito González Tengo un vecino en mi barrio Que le gustan las muchachas Tiene apariencia de honrado Que no estudia ni trabaja El terror de los maridos Que de tan sumo Que si está en casa Sancho Auxilio Ahora el terror del vecino Que ya no tanta lo va a gustar El Galancito del Barrio No lo quiero ver Vacilando en las esquinas No lo quiero ver Se te oscuro Gorita blanca No lo quiero ver Que se vaya por otro barrio No lo quiero ver Auxilio Que llegó el sabor Pero que cadeleo Pero que cadeleo ¿Con qué compadre? Con los Whitbe Otra vez Otra vez Rico venga Sabrosito Para todos los galantitos Que se sienten así Ahí al habla Pablito Eso Para el equipo de Canal 56 Igual sabor El sabor de pica Vaya pica Dale compadre Dale ¡Aca vimos! Señoras y señores Llegaron los timbales Nuestro amigo Gael ¡Aca vimos! ¡Gale, dale, dale! ¡El Rigo Sabor de Gael! Patrocinado por... ¡Imbales! ¡Matador J.P.! ¡Uy! Y hasta parece que estoy allá por... ¡Tepaturas, compadre! ¡Eso! ¡Gale, dale, mi amigo Maromas! ¡El saludito va para... ¡Javí del Valle, compadre! ¡Hasta el puerto de Veracruz! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Báilalo chiquita! ¡Rico! ¡Ey! 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 ¡Con los squitters! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Báilalo chiquita! 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 del Grupo Quizver, vaya que tema tan movidito, hace que dan ganas de mover el esqueleto, además esta canción le gusta mucho al ingeniero de audio que tenemos aquí, Pablito, Pablito, Pablito es el que clavó un clavito y acá un clavito pues Pablito ya la consola mágica reciba buenos saludos, hace unos momentos comentaba yo que los números telefónicos para poder contratar al Grupo Quizver son los siguientes, es el 271 172 1691, con quien creen ustedes, con Pablito así de fácil señoras y también el 271 153 55 93, y ustedes se comunican con nosotros y con mucho gusto estaremos en su fiesta particular en su fiesta de negocios, pero ahí estará el Grupo Quizver en presencia musical 100% tropical, pues vamos a continuar señoras y señores, y por aquí rápidamente dice, para la flota de Esmirna dice Tennessee, que siguen al Grupo Gente de Santa Bárbara como no, también el saludo es para Kelly Guadalupe Uscanga Bonilla, de Tustepet, Oaxaca de parte de su novio Richard Valdivia, que está en Florida, la canción es, dice la negrita linda, Yolanda, algo así perfecto, bueno pues hasta allá va el saludo, desde Tustepet hasta la Florida, así que perfecto pues allá va el saludo cariñoso, desde estado oaxaqueño pasando por el estado veracruzano y hasta el norte de los Estados Unidos señoras y señores, vamos a continuar recuerden que estamos transmitiendo en vivo, a través de red Cuitralay y televisión por cable canal cincuenta y seis un placer para nosotros estar con ustedes, saludo por allá en Encosolapa, Oaxaca a nuestro director de canal cincuenta y seis, Tabito Tabito, te mando un saludo cariñoso desde tierras veracruzanas vamos a continuar señoras y señores con nuestro siguiente tema musical para que usted siga bailando, siga gozando ya en casita, gracias, gracias por su reporte, continuamos con este súper tema musical que lleva por nombre Mac Magdalena, señoras y señores suena bonito porque la interpretan los Quisberry y vamos a bailar a gozar señores eso rico sabrosito cumbia cumbia sabrosa estamos en vivo señores y señores y para Magdalena para quien compadre para Magdalena compadre ay chiquitita bueno más eso Un bollito asado Y en la carretera Un bollito asado Y en la carretera Y en Vita Graciela Llegó Magdalena Y en Vita Graciela Llegó Magdalena Magdalena va a la 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 magdalena ¡Huy! ¡¡Hist! Y es el ritmo de sabor de que compadres del grupo Los Quicklist Una noche hermosa, yo la conocí Una noche hermosa, yo la conocí Cerquita de la playa, asando maíz Cerquita de la playa, asando maíz Andalena, mandale, andalena, manda, mandalena Echale pica Esa, huy, huy, huy Y otro huy Andalena, mandale, andalena, manda, mandalena Andalena, mandalena Andalena, manda, mandalena Andalena, mandale Andalena, manda, mandalena Andalena, mandale Andalena, manda, mandalena Y nos fuimos, compadre Eso Hasta Limón Hasta Limóncito Y hasta la Nueva Americana, vaya Juanito El buen saludo para el señor Juan De los Quidber, hasta allá el saludo, compadre ¡Aplausos! Estos son los Quidber en vivo y a todo color Como lo prometido es deuda Pues vamos a empezar con estos premios Que la agrupación musical de Quidber Hacen llegar a todos ustedes A través de este medio comunicativo Para que usted siga la pista De este grupo musical Los Quidber Bueno, esta playera va a ser Para la primera persona que se reporte A nuestra página, ¿verdad? A nuestra página La primera persona que se reporte A nuestra página Se va a llevar esta hermosa playera Mire usted Con el nombre de esta agrupación musical Por un lado Tiene el nombre de Ritmo y Sabor El programa que todos los martes Pasa a través de Red Quidber Y por supuesto El logotipo de nuestra empresa Así es que Si usted se la quiere ganar Facilito La primera persona que nos diga El grupo Quidber ¿De dónde es? Pues le vamos a hacer entrega De esta playera Hago la aclaración Si por algún motivo Usted no puede venir a recogerla ahorita Entonces en el programa De Ritmo y Sabor Se le estará haciendo entrega A la persona ganadora Repito A la primera persona Que se reporte con nosotros Y nos diga De dónde es El grupo Quidber Se lleva Esta hermosa playera Así como la que yo traigo Puesta en estos momentos Para recuerdo De todos ustedes De esta gran agrupación Musical Y bueno Pues vamos a continuar Con más música Porque el ambiente Tiene que continuar En el restaurante familiar Siete Mares ¿Qué tenemos a continuación? El primer disco La Guarapera El primer disco Pongan atención En este tema Porque más adelante Les voy a decir por qué Vámonos con este Súper Estrano Musical Este es la Guarapera Estilo inconfundible De los Quidber El solito se va a comprar Hasta los Estados Unidos Hasta allá Hasta la Unión Americana Para todos Están viendo Esta transmisión en vivo Señores Vamos a continuar compadre Venga bailando Vamos con un temita Por ahí Algo Algo Ahora sí cambiadito De estilo Al estilo Jarocho Al estilo Veracruzano Se llama La Guarapera Tema Tema tropical Sonidero Para todos los sonideros Y bueno Para toda la gente De sureste mexicano Un saludito Compartan la transmisión De Quitlat Live it 56 Canal Así que Vamos a compartir Se vale compartir Señores Vénganse a deleitar Los ricos Deliciosos Vénganse A esta noche ¡Vámonos! Dice Y a bailar A gozar Con los Quick Bears Y para todos los sonideros En el mundo entero Dice ¡Vámonos! Los caruchos Pa' que baile cumbia Los caruchos Pa' que baile cumbia Los caruchos Pa' que baile cumbia Pa' que jueces con mi rumba Los caruchos Pa' que baile cumbia Hasta allá Hasta fuera Sigue por qué me lo des Guarapera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera ¿Dónde vas? Cuando vayas a tomar Guarapera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Guanapela donde vas! ¡Guanapela! Los caruchos pa' que bailen cumbias Los caruchos pa' que bailen cumbias Los caruchos pa' que bailen cumbias Pa' que gocen con mi rumba Los caruchos pa' que bailen cumbias ¡Cumbia, cumbia! ¡Pero que los dos! ¿Con quién compadre? ¡Con los Twitter! ¡Sí señor! Y después que me jodé Guarapela donde vas, donde vas, donde vas, donde vas Cuando vayas a tomar Guarapela donde vas, donde vas, donde vas Guarapela donde vas ¡Guanapela! 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 ¡Cumbia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Orgullosamente! ¡Esta es tu! ¡Muyá! ¡Echale, Gael! ¡A bailar, a gozar! ¡Que nos vemos! ¡Wilter! ¡Wilter! ¡A bailar, a gozar! ¡A bailar, a gozar! ¿Es martes o miércoles, señor Isaac? El próximo miércoles en el programa Ritmo y Sabor que pasa a las 4 de la tarde, allá en el centro de Radio Eco, usted puede pasar por esa playera y se le va a hacer entrega por cortesía de toda la administración y el cuerpo técnico del grupo Huitberg. Así es que vamos a continuar. Por ahí nos piden un tema, muchachos. No sé si ustedes tengan por ahí el tema de amor añejo. Nos los están pidiendo por ahí. Una personita por ahí, Rincón, me dicen, ¿verdad? Rincón nos pide, nos pide este tema. Bueno, pues vamos a catasfixiarla, vamos a catasfixiarla, porque oiga usted, allá en mi casa, llegó Chabelo, señoras y señores. Bueno, sabíos, miren ustedes, esto es el optimismo que hay dentro de la agrupación musical Los Quidders. Esto lo dice todo, ya que ellos emanan alegría y, bueno, todo un cúmulo de felicidad estar con ustedes en esta noche. Vámonos y yo pregunto, ¿qué tiene mi negra? Señoras y señores, estos son Los Quidders. Seguimos bailando, seguimos pasando, señores. Los temas que llegaron para quedarse. Gumbia, Gumbia. Algo de los torres, compadres. Desde mi amigazo. Álvaro García Dicé. Gumbia, Gumbia. Y para toda la gente de Veracruz. No sé qué quiere, mi negra, que no quiere vacilar. No sé qué quiere, mi negra, que no quiere vacilar. Cuando paso por su casa, ella no me quiere hablar. Y yo voy triste, me encuentro, porque ella quiere gozar. y no lo gerçekten no me gusta. ¡Gózala,teilada, Silver Pacheco! ¡Agimanito! ¡Azaldiene negra, eso padre! ¡D ambuljas para Cristian Pacheco, compadre! ¡Radio�ki! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y arriba, soñor, de los Twitter! Saludos para Ángel y Lucy Que nos están mirando, ¿verdad? Saludos a ustedes Y para el canal 56 Gustavo Alimea Cuando paso por su casa Y ella no me quiere hablar Y yo muy triste me encuentro Porque no quiere gozar conmigo ¡Vaya, vaya! ¡Con rico y sabor! ¡Rezador, siete mares! ¡Gosa mi cumbia! ¡Gosa la grita, Pacheco! ¡Vaya, Ángel! ¡Igual sabor! ¡Sabor! ¡Vaya! ¡Vaya ritmazo! ¡Vaya sabor que le están imprimiendo a los muchachos! Y oye, es que Gael parece de acero, no se cansa ya en los timbales y vaya que le da duro, fuerte y bonito. Así que, Gael, vaya pues nuestro reconocimiento para este gran trabajo que haces dentro de la agrupación musical Los Quibbers. El pequeño gigante, sí, cómo no, efectivamente. Y vaya que sí, ya tuve la fortuna hace algunos años de conocer a un niño igual que él, muy pequeño así como él. Y también tocaba en esa ocasión la batería. Luego se pasó a las percusiones, en fin, que el hombre hizo lo... Ahora es un gran músico y lo digo con orgullo, mi amigo Gilberto Junior es el que conocimos muy pequeño así como él. Y que ahora tenemos la fortuna de estar conociendo a otro pequeño que ahí está el tremendo Gael. ¿Gael de dónde es? ¿Es de Limón? ¿Gael es de Limón? ¡Piedra Gorda! Oye, pues estamos aquí muy cerquita, municipio de Cuitláhuac de Veracruz. ¿Dónde es Piedra Gorda, señoras y señores? Muy fácil, usted llega a la primavera, municipio de Cuitláhuac en la carretera federal, dobla usted yendo rumbo al puerto de Veracruz a mano derecha. Y ahí está, ¿a qué estará un kilómetro? No, menos, 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 menos. Ahí está Piedra Gorda, por cierto. Ahí le mando un saludo cariñoso para mi gente bonita, allá de Piedra Gorda, Veracruz. Así es que sí. A Flor de María, por cierto. Flor, 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 te mando un saludo a nuestro camarógrafo número uno, el señor... Sí, le manda el saludo, no importa que te peguen, digo un nombre, perfecto, pues Jerónimo, Castañeda y Fernández. Así es que hasta allá va el saludo, le van a pegar, pero pues ya ni modo, ya ni modo. Son cosas de... Por cierto, a María Elena García, allá de Piedra Gorda, Veracruz, también le mandamos un saludo a Hino. Hino recibe nuestro respeto, nuestro cariño y un gran saludo de parte de toda la organización, del grupo Los Quidber, orgullosamente de Limón, Veracruz. Y vamos a continuar, señoras y señores, porque en la siguiente intervención viene otra playera más para que usted sea el feliz y gentil ganador en esta gran promoción del grupo Los Quidber de Limón, Veracruz. ¿Continuamos con qué, muchachos? Rosario. Esto es Rosario para todos ustedes. ¡Suéltala! Y vamos a ver, señores. Eso. Eso va para todas las charitos, para todas las charitos, compadre. ¡Chiquititas! Ahí te va. ¡Papete González! ¡Sale! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón. Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón. Rosario, no seas ingrata, pero ella me abandonó. Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó. Rosario, no seas ingrata, pero ella me abandonó. Rosario, no seas ingrata, pero ella me abandonó. ¿No? ¡Bien. Vaya, Charito. ¡Vaya, Parvito! ¡Hasta lo yoga americano, compadre! ¡Eso! ¡Con los Twitter, báilalo! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Llegó la guagua, compadre Uy, 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 uy Y otra, uy Ahí está el sabor Y para todos los rosarios Le pasó del macho a Veracruz, compadre Hasta limón, compadre Hasta allá Bueno, pues ahí es este tema, Rosario Un tema muy bonito, por cierto, y muy bailable Para que usted allá en casita Pueda seguir disfrutando del ritmo inigualable De Los Quidder Pues señoras y señores, vamos a continuar Con otro obsequio más por parte de la directiva genial De Los Quidder Y es otra hermosa playera Vea usted qué hermosura de playera Va a ser para usted Si usted me dice Cuál es el éxito número uno Que han tenido estos muchachos En este ambiente artístico Hace un momento lo interpretaron Yo les dije Pongan mucha atención a este tema Porque algo va a suceder Y ha llegado ese momento Así es que amigos Si usted sabe Cómo se llama el éxito Que ellos han obtenido En estas temporadas Señoras y señores Con mucho gusto Les vamos a hacer llegar Esta hermosa playera cortesía De toda la directiva Del grupo Quidder Y por cierto Hace rato me decían Que si esta muchachita De Piedragorda Hizo por ahí el video Con todos ustedes Que es el que estamos Promocionando en la televisión Y de verdad Pues sí es cierto Esta muchachita Así que allá en Piedragorda Flor de María Flor de María No es que Oiga usted Señoras y señores Por favor Están viendo ustedes Que la perra es brava Y todavía le pisan la cola Pues oiga usted Por favor Yo tengo que responder Señoras y señores Así que esta Piedragorda Mi amiga Flor de María Vámonos señoras y señores Con nuestro siguiente tema musical Y esto que lleva Por nombre muchachos Luz y agua Luz y agua No, no Luz y agua Ay Dios Repícame el timbal Vámonos Vamos a recordar Algo Un conversito de allá De Cantemaco Venagruz Ahora le sigo Con Twitter Se llama Luz y agua Y repícame el timbal Algo con siete latinos Pero ahora con los Twitter Dice Venga Siempre que llego al baile Escuchar un ritmo Sonar un buen cupión Ay que suena el tambor Suena el timbal Que estoy cantando un bandor Para bailar con las manos arriba Para gozar el vento Para bailar lo viento De la noche Y así gozar con lo quita La cena Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Eh! Repícame Repícame el timbal Vaya Gael Repícame La ponga va a sonar Repícame Repícame el timbal Repícame Repícame el timbal Hasta la unión americana Es el suyo Para ti Juanito Con los Quinten Ajá Bueno Y no hay más Siempre que llego al baile Escuchar un ritmo Sonar un buen cupión Ay que suena el tambor Suena el timbal Te estoy cantando un bandor Para bailar con las manos arriba Para movimientos De la cena Para bailar lo viento De la noche Que sí gozar con lo dicho La cena Que llena Eso Eso ¡Cobó, nice! Repícame Repícame el timbal Repícame La conca va a sonar Repícame Repícame el timbal Repícame el timbal Repícame el timbal Eso ¡Ahí nos vimos! Ahí están ya estos temas musicales Estamos en vivo No, y quiero decirles algo Para las personas que se han comunicado con nosotros No es play bat Los muchachos están actuando en vivo Por eso es que ve usted Que a veces suceden cositas por ahí Una hormiga Exactamente Entonces imagínese usted Que no es lo mismo ¡Ah! Ahí Oigan ustedes nada más eso Vamos a echarle ¿Cómo se le dice a esta gente? Que nomás está echando tierra Este Que nomás está atacando 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 Malagüeros Malagüeros Así que Mala Pero güero no es Pero bueno ¡Ah! Señoras y señores Recuerden ustedes Que el grupo Quiver Se pone A su entera disposición Siempre cuando usted se comunica En los teléfonos anteriores Y desde luego Que ahí estaremos con usted Celebrando Lo que usted tenga que acontecer Pero ahí estarán Sus amigos Del grupo Quiver Orgullosamente De El Limón Veracruz Vamos a continuar Señoras y señores Con más temas musicales Pero antes quiero mandar un saludo Hasta Mata De Caña Veracruz A mi nietecita Giovanna Que está feliz Y que está contento Pues ahí Le mandamos Este saludo Cariñoso Y allá En el puerto De Veracruz A Zafiro Esmeralda También le mando El saludo cariñoso Muchas gracias Señoras y señores Y estamos listos Para continuar Con este ambiente bonito Este ambiente calientito Que emana El grupo De Los Quiver De Limón Veracruz ¿Qué tenemos A continuación? Viento 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 La canción de Viento 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 Estos son Los Quiver Y vamos a hablar Sabros y señores Agua de vino Se llama Viento Para todos ustedes Y es el ritmo El sabor Con los Quiver Todo se vuelve triste Es verdad Todo se enamora De verdad La feza de que va a pasar Es la verdad Todo se vuelve una confusión Y lo que dice que es amor Luego te dirá siempre un dolor Y un corazón Para ti no estoy Es el que viento va a ir en el eco Que esperas Y llevar A de veras Y entonces Tú puedes ir Y venir Llévatelas 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 Donde quieras Y en cada uno De fuera de estar Pero que nadie Sepa de ella Llévatelas Y el chavito se pasa Con Estados Unidos Sigue la cumbia Con la CDMX Y con los Quiver Baila 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 Saben que va a pasar, es la verdad Sus votos se vengan a confusión Luego son dice, con su amor Luego termina siempre tu dolor Y un corazón partí por todo Yo sé que en tu madre viene lejos Mis penas se llevarán de veras Que entonces tú puedes ir y venir Llévatelas, que tú llévatelas donde quieras Deja las donde fueran estas Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas En la cumbia, y se va la cumbia Hasta el puerto de Veracruz Como si Baila de Chica Con los Twitter Viene tu aire en el eco Mis penas se llevarán de veras Y entonces tú puedes ir y venir Llévatelas Que tú llévatelas donde quieras Deja las donde fueran estas Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas 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 Y entonces tú puedes ir y venir Llévatelas Y entonces tú puedes ir y venir Llévatelas Donde quieras Que a nosotros te puedas estar Pero que nadie te padeña Llévatela Otro gran cañonazo musical Del Grupo Quizver Aquí en el Restaurante Familiar Siete Mares Por cierto voy a mandar un saludo rápidamente Para el señor Guadalupe Y la señora Silvia Que nos están viendo allá en Mata Clara, Veracruz Vaya pues el saludo Para Mata Clara, Veracruz Gracias gente bonita Por ahí saludamos a nuestra gran amiga Lu Allá en Mata Clara Felicidades Muchos saludos para todos ustedes Y gracias de veras Gracias por estarnos acompañando En esta noche de música tropical De ritmo y sabor Para todos ustedes Señoras y señores Vamos a continuar Recuerden que estamos en vivo Desde el Restaurante Familiar Siete Mares Aquí en Cuitláhuac, Veracruz Nuestra dirección ¿Cuál es señor Isaac? Prolongación de la avenida 6 Como si fuéramos a Carrillo Puerto ¿Verdad? Más o menos Colonia, Ejido, Trapiche, Mesa Esa es la dirección Del Restaurante Familiar Siete Mares Para más fácil exactamente En la Colonia del Jovito Así que ahí estamos A sus órdenes Recuerden que tenemos en Marisco Todo lo que usted necesite Y recuerde que también Podemos alquilar, rentar Nuestro local Para alguna fiesta Ya sea un casamiento Ya sean 15 años En fin Todo Sí, también Fíjate ¿Por qué no? Sí, sí No, es que ahora Es que ahora ya con el nuevo sistema De que nada más lo pido Y ya me lo dan Pues entonces ya no hay problema Ahora ya es más fácil Que antes ¿Verdad? Sí, sí, exactamente No sean ustedes mal pensados Por favor, hombre Señoras y señores Vamos a continuar esta noche Con más al estilo de la agrupación musical Los Quidbere ¿Y qué tenemos a continuación, señoras y señores? Tiene espinas el rosal Suena bonito Porque suena con Quidbere Y proyectando esta noche Directamente Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido O el juguete que de niño Pones las acciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que me delirió Ingeniero Pablito González Sal, sal Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia ¿Cuánto tiempo es de llorar? Pues sacaron la experiencia Me cocinaba de pensar Que un amor no viene a tanto Que la espina se rozan Y mi alma está llorando ¡Tambó, tambó, 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 tambó! ¡Échale, gael! ¡Échale, gael! ¡Échale, gael! ¡Gombia, gombia! Música ¡També, gombia! ¡Más летad de piano! Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cualco que te quede niño, con el alma ambiciones Más juntos como todas, fue un error haberte amado Te me escapa de las manos, tu rosa es que mi delirio Lejos te estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Te me escapa de pensar, que un amor no viene a tanto Vienes finas en rosa, y mi alma está llorando Tamo, 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 tamo ¡Ay, Dios mío! Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cualco que te quede niño, con el alma ambiciones Más juntos como todas, fue un error haberte amado Te me escapa de las manos, tu rosa es que mi delirio Más juntos como todas, fue un error haberte amado Más juntos como todas, fue un error haberte amado Más juntos como todas, fue un error haberte amado Y yo buscaba en tu cariño, que era mi delirio Más juntos como todas, fue un error haberte amado Bueno, pues continúan los equitos, los cañonazos del Grupo Quisver Aquí en Restaurante Familiar, Siete Mares, con mucho gusto Les vuelvo a informar los números telefónicos para contrataciones del Grupo Quisver El número telefónico, los números mejor dicho, el 271-172-1691 con el señor Pablo O bien al 271-153-5593 Y con mucho gusto estaremos allá en tu fiesta particular Por cierto, el saludo cariñoso para nuestro director de la consola grande, el señor Pablo Que allá se encuentra al fondo, como siempre muy atento a la expectativa El tremendo Pablo, que ayer clavó un clavito Sí señor, así de fácil, señoras y señores Por cierto, quiero agradecer públicamente todas las atenciones de la apoderada legal Del Grupo de los Quisver en Cuitláhuac de Aracruz Esta dama que la verdad pues nos ha atendido, el aplauso muy merecido para ella Porque de verdad, cada vez que hemos tenido la oportunidad de estar muy cerca de ella Siempre muy atenta, muy cordial, muy servicial Y para ella va nuestro saludo a nombre de todos los que integramos el Grupo de Red Cuitláhuac Y por supuesto, mis amigos de Canal 56 Televisión por Cable Vamos a continuar, señoras y señores Con más en esta noche maravillosa En esta noche fantástica Una noche llena de muchas, pero de muchas emociones Con otros amigos de los Quisver Orgullosamente de Limón, Veracruz Continuamos con nuestro siguiente tema musical Se llama Enamorado de una amiga Enamorado de una amiga ¿Quién será esa amiga? ¡Ánimo! Enamorado de una amiga Y hasta ahorita lo he callado Y dime amiga que mirala me fascina y ni cuenta ya se ha dado No he encontrado la manera de decirle cuantas veces lo he soñado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero, el corazón me ha robado Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Y así no se está liste y en mi pecho, el corazón me ha robado La llevo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Y así no se está liste y en mi pecho, el corazón me ha liste Y no encuentro la manera de decirle que ella me ha venido Ella me mira como amigo pero así yo no he sentido Pero tengo miedo de no ser corremotido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Y yo vivo totalmente enamorado y hasta ahorita lo he callado Y dime amiga que mirala me fascina y ni cuenta ya se ha dado No he encontrado la manera de decirle cuantas veces lo he soñado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero, el corazón me lo ha robado Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Y así no se está liste y en mi pecho, el corazón me ha liste Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo pero así yo no he sentido Pero tengo miedo de no ser corremotido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente y donde quiera que ella se encuentre Ella ha sido sol ardiente y a mí me mira Ella me mira como amigo pero así yo no he sentido Pero tengo miedo de no ser corremotido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Llegó el mambo, llegó el mambo Puro sabor, puro sabor Con los Fuiste de Jalaito Eso, eso Buena copia, buena copia Y el sabor Y el sabor Directamente desde las zapatas y las negras Vaya pica Ahí está, pica Ya te saludo, compadre Buena descendencia Reinaldo Gómez Hasta las zapatas Hasta las zapatas Hasta las zapatas Y esto se baila Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Siempre en mi mente está presente y donde quiera que se encuentre ella Si tú sos ardiente y en mi pecho es ardiente Ella me mira como amigo pero así yo no he sentido Pero tengo miedo de no ser corremotido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente y donde quiera que se encuentre Ella si tú sos ardiente y en mi pecho es ardiente Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo pero así yo no he sentido Pero tengo miedo de no ser corremotido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Y lo juro Y lo juro Se da Hasta donde compadre Hasta donde en la americana Hasta allá bonito Hasta donde en la americana Y eso se va Hasta donde en la americana Hasta donde en la americana Hasta donde en la americana Ahí está el saludo Ahí está el saludo del cordial Y Quidberg ¿Qué nos presentan? ¿Qué tema nos presentan a continuación? Un cover Que llegó para quedarse Un cover Que sigue bailando como siempre Oye que padre El oso polar al propio estilo de Quidberg Vamos … Vamos ¡Combia, gombia, gombia! ¡Oh! Yo quiero contarles todo, lo que a mí me sucedió Cuando yo morré solo chico, oigo lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me va a llevar Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Quiero contarle a todos lo que me sucedió Tu por el sol, chico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Pero no sabrán de ir por la Y a mí me quería robar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el otro polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el otro polar Me roba y me va a llevar ¡Por favor! 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 ¡Para todas las traicioneras! ¡Y para la mujer! ¡Rico! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Vamos a bailar señores y señores! ¡Para toda la gente de la Unión Americana! ¡Vamos a disfrutar de esta transmisión en vivo! A recordar los temitas Aquí en el restaurante de Siete Bares Y en el canal Cuchlac Canal 56 Vamos a ver este tema, se llama Se llama temita Como se llama compadre Tricionera Eso va para ti chiquitita Te amo Hasta el sureste mexicano Que ya no estaba por tóxica compadre En la alegría que hay en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Voy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y ahora siquiera por traicionera compadre Venezuela Y mala mujer Rico Ay no mío Auxilio Pablito Auxilio Y otra julio Como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo olvidarte Hoy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Sigue la cumbia Rico Y el sabor Soy otra pesa que siento pena Y notas que se brilla que en mis ojos Son solo dos gotitas de gacha Que brotarás a ver que ya te marchas ¡Viva la cumbia! ¡Viva la cumbia! ¡Viva la cumbia! Hoy excepcionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Y notas que se brilla que en mis ojos Son solo dos gotitas de gacha Que brotarás a ver que ya te marchas ¡Viva la cumbia! 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 Vaya tema, vaya melodía traicionera Esta canción quedó por el antaño Porque ahorita traicioneras ya no hay No hay, queda claro que La verdad es que es la moda Gracias Vaya excelente ritmo, excelente música Ahí está, está prendido señor Sí, ahí tenemos audio Ok, tenemos audio, continuamos con los saludos Vamos a enviar el saludo para la familia Sid Peralta, saludos para La familia Peralta, ellos se encuentran En Alabama, hasta allá en el Cordial También para Judit Zárate En Alabama también Muchos seguidores están Pues mirando esta transmisión en vivo Dice Móvil Un fuerte abrazo A todos los que están conectados Gracias por estar siguiendo esta transmisión en vivo Yo soy Cuitbert Vaya temas musicales que nos están presentando Muy bailables También tienen por ahí temas románticos Temas sabrosones Temas guapachosos ¿Con qué tema nos van a presentar? ¿Con qué tema continuamos? Pues bueno, para todos los enamorados Hoy que estamos celebrando Ya estamos en el mes del amor y la amistad Vamos a enviar un temita que se llama Perdóname Para todos los enamorados Para todas las parejas que nos están escuchando A través de esta transmisión Algo al estilo de los Cuitbert Para todos los enamorados se llama Perdóname Pues ahí está, excelente tema Perdóname a mí también Ok, señores, señores Para todos los enamorados Ya este 14 Muy pronto, compadre Dice aquí No hay enamorados Claro que sí Como de que no se llama Tema romántico Vámonos Por ahí, compadre Marca, le dice Saludos Hasta paso del macho Familias Y eso Y eso Para todos los enamorados Vaya, Pablito Hoy que estamos en el mes del amor y la amistad, compadre Esto es tuyo Se llama Perdóname Tú Mi sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo Soy solo un atardecer Que envuelto en un cielo mi bien Se mueren igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Perdóname 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 Se ahoga en el mar de tu amor Perdóname Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Perdóname 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 Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí, que no te puedo comprender Perdóname, perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Perdóname, 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 perdóname Perdóname Vaya que fueron acertados con este tema, 14 de febrero Día de reconciliarse, las reconciliaciones No peleense estos días, no peleense No, pues se puede hacer mucho frío Pues vamos a continuar con la playera Aún no nos han mandado la respuesta El grupo Quisbert se presenta con un tema musical Hacen su videoclip Y queremos saber cuál es el nombre de ese tema musical Aquí está esta hermosa playera Quisbert En una manga dice Red Quisla Light Y en la otra el nombre del programa Ritmo y Sabor En el cual, si usted no puede venir ahorita aquí a estas instalaciones De Restaurante Familiar Siete Mares Pueden ir el día miércoles, 4 de la tarde Ahí en Radio Echo es donde se transmite completamente en vivo Ritmo y Sabor Señoras y señores, que quieren muchísimos saludos de la Unión Americana Nos siguen llegando los saludos desde Tenesí Dice Arturo Rico Dice Arturo Rico, saludos a la familia Rico Sorcia Dice Jesús Rico, saludos para el Muñeco de Norte Carolina Ahí están los saluditos Dice Móvil Oasis, saludos a mi gente de Latinaja, Copalillo, Carrillo, Puerto Y Cuitláhuac, Veracruz Ahí están, están presentes Muchos nos están siguiendo la transmisión completamente en vivo Agradecemos que estén conectados Agradecemos que agreguen Y le vamos a invitar a que agreguen la página de Quitver Para que puedan estar siguiendo en su página Dónde van a estar tocando Dónde se van a estar presentando Ahí aparece el número telefónico para contrataciones Ahí pueden estar remetiéndose Para estar atentos y seguirles los pasos A Quitver esta agrupación Que viene poniendo el nombre muy en alto De El Imón Municipio de Cuitláhuac, Veracruz Ahí está Quitver ¿Qué tema continuamos? Este tema va para todo el ritmo de Tehuantepec, Oaxaca Se llama Son Calendas Para todos Ya vivimos esa vez en un rancho por aquí abajito de Cuitláhuac Estuvo muy bueno A toda la familia oaxaqueña Son Calendas Son Calendas es el tema a continuación Quitver Con todo Y eso va, eso va Para todos los delismo de Tehuantepec, Oaxaca Sí señor Al estilo de los Cuitláhuac se llama Son Calendas Eso Para todos los de Oaxaca Están en la Unión Americana, compadre Para todos los oaxaqueños Para que lo baile, déjalo listo Allá en casito, vega Compartan, compartan ¡Ey! 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 Ritmo, sabor, el inconfundible de los... ¡Wilbert! ¡Simbales, simales, simales! ¡Fuero, cuero, 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 cuero! ¡Échale Gael! ¡Échale Gael! ¡Échale Gael! ¡Eso, eso! ¡Suéltala, suéltala, suéltala, compadre! ¡Suéltala que se despeine! ¡Rico! ¡Rimo y sabor! ¡Suéltala, suéltala, suéltala, exciting! Para todo el pueblo de Guatepec, Oaxaca, compadre Sí, señor, sí, señor Se viene la voltecita ¡Ja, ja, 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 ja! Y llegó el sabor La marimita sabrosa, compadre El sabor de la marimita El ritmo sabrosito de Chiapas Para todo el mundo Gózalo, gózalo Y las mochamas A los trozos de macho Ahí está la marimita, compadre Hasta parece que son allá en el 21 de mayo, compadre La marimita La marimita María Poblito González, González, González ¡Oye! ¡Epa! ¡Ahí nos vimos! ¡Los Quinter! Pues ahí está Solamente me faltó el mezcalito Para entrar en calor El famoso mezcal Por aquella zona De colores, olores y sabores ¿No? Pues saludos allá Todo el ritmo de Guatepec Y color rojito Rojito nos ponemos Después de unas buenas carras Me permite mandar un saludo Por allá Con una familia Que somos Que estantes Vecinos de nosotros Rogelio Ruedas Vázquez Vecinos de allá De mi padre Y hasta la unidad habitacional Que son de allá De Oaxaca Pues allá está El saludito Hasta Oaxaca Por parte del Segunda voz Primera, segunda voz Coro y lo que resulte Animación Hugo Vázquez Martínez Para servirle Ahí está Hugo Vázquez Enviando el cordial saludo Hasta Oaxaca Pues Cuitber Vaya presentación Vamos a seguir Vamos a continuar Regalando playeras Tenemos playeras Miren La pregunta va a ser Facilísima Para todo el que esté Siguiendo esta transmisión En este momento En este momento Estamos en prologación De avenida 6 Restaurante familiar Siete mares Elegidos Trapichemes Y la colonia El Jobito Así facilito Pues estas son las preguntas Que voy a realizar En donde estamos ubicados Es restaurante familiar Siete mares Denos la ubicación Que le acabo de decir Apenas hace un segundo Y se gana Completamente una playera Ahí está Facilísimo Cuitber Con que nos van Que temas nos van a presentar Vaya que Nos han tocado De todo Come el pajarito Pues amigos De la Unión Americana Recuerden que Cuando estábamos acá Bailábamos Disfrutábamos Hasta el amanecer Pues ahí está Cuitber Poniéndonos a bailar Y el tema es Los pajaritos La cumbia De los pajaritos Gracias Compermiso Continuamos Con Cuitber Y bueno Los que están viendo A través de esta transmisión Cuitland Live Canal 56 Por ahí compartan Los que están A través de Facebook Por ahí Suscríbanse A nuestra página De canal También de Youtube Por ahí Están los temitas En Facebook También como Cuitber Así que por ahí Ya pueden seguirnos Highstand Cuitber Escriban también En Youtube Si me permites Bueno tenemos Próximas Tocadas Allá Cerquita de Limón Y bueno También creo que Está una También cerquita No le queremos adelantar Porque todavía No está segura Pero por ahí Tenemos ya unas fechas Ya preparándolas Para estar con ustedes En sus fiestas Así que No olviden Contratar A Grupo Cuitber Por supuesto Del señor Juan Moreno Estamos para servirles Con la música Al cien Así que Y con toda la actitud Así que vamos Con esta temita Que también llegó Para quedar Se llama La cumbia De los pajaritos Para ustedes Llega la cumbia La cumbia De los pajaritos Y es el ritmo y sabor Con los Whisper La cumbia La cumbia Salta La cumbia De los pajars De los pajaritos Y es el ritmo De los pajaritos Y es el ritmo Cuatro Y es el ritmo Que también El ritmo Con las voces Y es el ritmo label De los pajaritos Yie Con las voces Silas 20 De los aguas De los atraves Y esto se basa la viola americana ¡Eso! ¡Combia de los favoritos! 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 Ella se acaba de ganar la playera y me manda correctamente la ubicación. Dice, estamos ubicados en Trapiche Mesa, más conocido como El Jovito. Así es, así es, Dulce María Hernández Pavón, gracias por estar siguiendo la transmisión. Eres ganadora de una muy bonita playera del grupo Kwidber. Además, dice Camerino Valdivia, dice, ese es todo, muchachos, sin miedo al éxito, Camerino Valdivia. Kwidber dice, muchas gracias a todos, saludos de toda la agrupación Kwidber. Los invitamos a que agreguen la página y con mucho gusto voy a compartir su número telefónico para contrataciones. Es al 271-172-1691 con el señor Pablo. Y otro número que nos proporcionan es el 271-153-5593. Contrátenlos, tendrán su fiesta animada, tendrán un sinnúmero de temas musicales para disfrutar, para que pongan el ambiente en el casamiento, en la boda, en el divorcio, los 3 años, 15 años, novenarios, divorcio, de todo, de todo, de todo. Pues ahí está el grupo Kwidber, muchachos. Gracias, una excelente noche. Pusieron a bailar a mucha gente. Hay muchísima gente conectada aún. Son más de 40 por cada página. La página Red Kwidber Live, la página Canal 56, la página de un servidor Jero Castañeda, la página de Kwidber. Estamos todos trabajando para poner muy en alto esta agrupación. Que se lo han ganado a pulso desde el pequeño Gael, que vaya sorpresa en los timbales. Ya es un gran artista, es un gran músico. Y desde ahí viene toda esta mezcla de conocimientos musicales de cada uno de ustedes. Y que hacen grande esta agrupación. La agrupación Kwidber, por ahí una voz que se ha quedado corta, pero un buen imitador. Es el que pone el ambiente, pero está mudo el muchacho, no quiere hablar. Le pega la brisa. Si se porta mal. Un saludo para Paso del Macho, claro que sí, para Veracruz. También habla como hombre. Vaya, vaya, me espantó. Amigo, felicidades. Excelente músico en las blancas y en las negras. Entonces, pues vamos a continuar un tema para cerrar con broche de oro. Para agradecer a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión. Recuerden, denle like, compartan para que el grupo Kwidber pueda llegar a donde lo requieran para amenizar su evento. ¿Algo que querés agregar? Pues, antes que nada, por ahí quedó así que nos sigan. Recuerden que para cualquier evento estamos a la orden. Ya estuvieron los números telefónicos. Los Kwidber, créanme que no se van a arrepentir con toda la descarga de éxitos que vienen y las sorpresas que vienen más adelante. Así que vamos a echarle todos los kilos y saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Bueno, también quiero mandar un saludo para todos mis compañeros allá en el departamento de Centrifugas, en el Ingenio Central Progreso que los dejamos allá por hoy. Nos venimos aquí a permitir en vivo. Allá haciendo la dulce, la azúcar, para todos mis compañeros del departamento de Centrifugas, allá en Central Progreso. Se presenta el lunes. Por supuesto. ¿Y por qué no el tecladista también un saludo? A ver, véngase para acá. Véngase para acá para que lo conozca la gente. Claro que sí, un saludito para la cosecha de Remudadero. Claro que sí, que andamos en el grupo 503 cortando caña, claro que sí. ¡Ah, bromao! Para los gabachos allá, todos los paisanos en el gabacho, claro que sí, saludito. Imagínate, gente trabajadora y además el estilo propio de los teclados. Para Ciudad Juárez, ¿te faltó el saludo? Claro que sí, para ahí, para Ciudad Juárez, claro que sí, para mi familia en Ciudad Juárez. Hasta allá el saludito de parte de... De Humberto, el tecladista, claro que sí, de paso del macho Veracruz. Ahí está, tecladista de Kuitberg, Gael, pequeño Gael, un saludo que quieras enviar. Preséntate, tu nombre completo es Gael. Gael Sorcia García y soy de Pedragorda y toco los timbales. Ahí está el timbalero. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Catorce añitos, apenas toda una vida para ser un gran, gran artista. O sea, tenemos muchos amigos, saludamos, lo decía el amigo Ernesto Restre García, ¿no? Gilberto, Gilberto Juniors, usted claro. Él empezó así como Gael y vaya que es un gran artista. Gael, tienes toda una carrera por delante. Si quieres continuar dentro de este medio. Pues sí. La familia de Gael, ¿cómo se llama para allá los saludos? Le mando saludos a mi mamá que me está viendo desde Pedragorda. Ahí está el saludito hasta Pedragorda, municipio de Cuitlagua también, ¿verdad? Ahí está, vamos a enviar saludos. Dice Juan Moreno, muchas gracias a nombre de la agrupación Cuitberg, mil gracias. Pues ahí están los saluditos, mucha gente estuvo conectada. Yo con mucho gusto, antes de despedirme, voy a presentar los números para contrataciones. Es el 271-172-1691 con el señor Pablo y el 271-153-5593. Lleve a Cuitberg a su evento, son unos chicos muy talentosos y vaya que no se va a arrepentir. Llámenles y para cotizar precios, ahí estarán ellos atentamente esperando su llamada, esperando su mensaje, para atenderlos como usted se merece. Mi nombre de un servidor, Jero Castañeda, y con este tema musical cerramos. Agradecemos a todos los que están conectados, agradecemos y les decimos con permiso, denle like, comparten, dice Jesús Rico. Saludos para Marcos Cruz de Raleck, allá en Norte Carolina. Ahí está el saludo para Raleck, Norte Carolina. Bueno, vamos a continuar con otro temita, ya para cerrar con Brote de Lloro. Vamos a ir con un cover que ha sido el clásico y se sigue tocando, se sigue bailando en los grandes eventos. Vamos con algo, se llama Gitana, al estilo de Cuitberg. Gitanita, con esto despedimos esta gran agrupación Cuitberg. Gracias, excelente noche para todos ustedes. Con este tema nos vamos, señores, señores. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Somos los Cuitberg para todos ustedes. Hasta pronto, señores, señores. Y ya está aquí, para toda la región americana, compadre. Muchas gracias, Dios los bendiga, los Cuitberg. Mi corazón solo soy yo, Gitana, pero mi amor, tu perfume me encanta. Sabes que tienes a mí, si no me da su calor. Oh, 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 quiereme así, Gitana quiero tu amor. Gitana, quiereme. Ay, corazón, solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiereme. Y ni hablar, tu normalmente quiere, como ella. Gitana, quiereme. Ay, corazón, solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiereme. Gitana, quiero tu amor. Oye, gitana, rico, quiereme, quiereme Y para ti, jubia, sabrosa, sabrosa Gitana, tu corazón de mujer La vida se caja y no te vuelvo a tener Tus besos son como el mar, eso no viene ni más Pero te pido mujer, por favor, quiereme Gitana, quiereme Hay corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiereme Vení a ver tus besos, la niñera Como en ver, gitana, quiereme Por la razón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiereme Gitana, quiero tu amor Tú por tu poquito Vamos a la grita, Pacheco Gitana, quiereme Hay corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiereme Vení a ver tus besos, la niñera Como en ver, gitana, quiereme Por la razón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiereme Gitana, quiero tu amor Saludos a mi familia Vázquez, Portilla Ajá, hasta allá Jubia, jubia Jubia, jubia Y otra vez A bailar, a gozar Con el ritmo de su beso Con el ritmo de su beso Gitana, quiereme Ay corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiereme Y niñera, tus besos pa' ni bien Como el mar, gitana, quiereme Por la razón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiereme Y llena, quiero tu amor Y nos vemos Hasta la próxima, gracias Somos tus amigos de los Wilbert, Wilbert, Wilbert Sabroso Gracias Hasta la próxima R.S. y Canal cincuenta y seis Presentó El programa Ritmo y Sabor Ritmo y Sabor Cuitla Live Presentó